Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, hoy tenemos la actualización de la Tearlist entre comillas, porque ciertamente el último torneo de Master of the Meta no alcanza la Tearlist como tal, porque es un torneo especial con banlist específica con Poplar baneado, y por ende la Tearlist no se mueve, sigue siendo el número 1 Snake Eyes y Rescue Eyes. Ahora si, es interesante analizar este pastelito, porque este es un mundo paralelo en el cual Poplar está morido, y pueden ver lo hermoso que es el pastel, voy a mover un poquito el gato, es una variedad hermosa y no como la anterior que era casi todos Snake Eyes. También chicos voy a soltar un leak, ya un leaksazo de Master of the Meta, al final o por el medio de este video, cuando nos falte para rellenar, aparte que hay otras noticias interesantes, además de la Tearlist. Acá podemos ver chicos, 3 manadios, 2 labrin, 2 rescuos, un Brannet, un Beast, un Dinos, un héroe, un Infernoble, un Momentum, un Purrell, un Salaman y un Tirlamen, chicos. O sea, si van a se Poplar, el mundo se vuelve hermoso y variado, en el cual cualquier deck en teoría podría ganar y coronarse, ¿no? Y si vieron chicos, mis videos, ya saben que ganó, sí, ganó el Runic Beastial, básicamente Runic Beastial, ya sea CPP de Joshua Smith. Oye, el Runic sigue siendo, me sorprende que sigue siendo buena, inclusive, después de que está bastante tocado, o sea, esto está uno a uno. Si te bajas el campo probablemente ganes, ya, pero si el campo se le vive, y no lo remueven con, no lo sé, el del Night, lo puedes recuperar y hacer cosas un poco cerdas, con este día que te mata usualmente por decauda, aunque también he visto que lo ha matado por puro golpe, ¿no? Así que el Runic, no creo que debas ir siendo tocado, porque en un mundo en el cual Poplar sigue vivo, que es el normal, pues el Runic ni aparece, ¿no? Así que supongo que está bien, supongo, en un torneo que, entre comillas, vendría a ser no meta, ¿no? Luego tenemos la Tirlamen con Orus, que me parece que es la mejor combinación, a mi parecer, ¿ah? O sea, tú puedes decir que Tirlamen se puede mezclar con otras cosas, pero Orus le hace pluses agregado que me fascina. Además, que es muy divertido con Super Pro, y la verdad, o sea, gózalo, sobre todo en esos torneos no metan, ¿no? Luego tenemos un Rescue, que el Rescue es más de lo mismo, ¿ya? Aún sin Poplar sigue siendo muy bueno. ¿Para qué, tío? Que no sé, ¿sí? De hecho, he estado viendo nuevas stage para Snake Eyes, ¿ah? Pero eso lo vamos a leer en otro video. Acá vemos el level, chicos. Sí, yo sé que es tu fantasía, sueño húmedo, tú quieres ver que el level algún día gane, pero, seamos sinceros, chicos, el level, la verdad, siempre failea, locos. No digo que sea un mal deck, pero es como que algo le falta. A pesar que creo que tiene cierta disrupción, como que le falta la palabra negación, ¿no? Algo que niegue, así, que sea rotundo, que no solamente destruya, porque destruye, destruye. El Salaman, chicos, que me parece que siempre es un deck genial, y va Terrotop. Hay algunos que piensan que Terrotop no va en el Salaman, pero en el Salaman está jugando Terrotop tanto en TSG como en Master Duel. Es un extender genial, loco, abúsalo. Este level está bonito, pero, eh, obviamente, Maxi lo destroza. Luego acá podemos ver ya la variété, ¿no? O sea, hasta tú, ¿cómo se llaman estos locos? Esto, los Manadion, sí. Manadion con Orus. Realmente casi todo puede llevar Orus, porque Orus es un extender muy interesante. Veo que acá está jugando así en Calamities. Luego acá venemos, pues, el Abrin, que sigue siendo un buen deck, obviamente. Solamente que la gente le tiene cierto miedo a parar el video, no lo sé. El Dinosaurio, que siempre da sorpresas, loco. Sobre todo con esas trampas que está llevando, o mejor dicho, este engine que está comenzando a llevar de los Evol. Es, para mí es muy interesante, porque no se jugaba. De hecho, no había visto que realmente se jugaba de esta manera. Pero está, está consistente y macizo, como te gusta. El Purrele, que la verdad es un poco excepcionante. Yo pensé que iba a ir más lejos. Ahí está, aún así topea. Otro Labrin, porque nada. Branded, que siento que fuimos muy duro con ellos, chicos. Ahí están con las ajustas. En un torneo no meta. En el meta, ya ni aparece. Manadium. Es la fe, chicos, la fe. Es que este deck brinquea horrible y un maxi lo destruye. Por eso es que no me gusta jugar mucho Manadium, la verdad. Que vemos que va más Branded. Rescue. Memento, chicos, que sigue siendo un deck genial, ¿ah? Solamente que la gente no le tiene tanta fe y te puede salar, probablemente. Probablemente un maxi te sale la partida. Es posible. Infernobles. Y eso fue todo el top. Vamos a hablar, chicos, un poco de un pequeño league ya. Si hubo un sub, dice que en el extensible del Tio Decay, cuando ya está jugando el PUC. Que obviamente nadie ve el PUC, yo no veo el PUC. Dice que al final, para los fieles que se quedaron al aburrimiento de ese juego patrocinado. Pues dice que no va a venir, según la fuente del sub. No va a venir Centurión en la caja de junio. Y por ende, es muy posible, súper probable, que sea Balmónica el tercer arquetipo de junio. Obviamente eso está por confirmar. Y ya lo veremos este domingo. Así que no comas ansias, ¿ok? Balmónica. Y sale, sí, es al lado un mes más el Centurión. Siempre digo que va a venir y nunca viene. Luego, chicos. ¿Se recuerdan los... ¿Cómo se llama? Tactical Trideck. Los tres. El de Elrich, Siga Dragon, nivel Twin, que van a venir para 2G. Yo lo había comentado anteriormente en un video, pero sí. Ahí en la imagen puede ver que también va a venir, obviamente ya lo había mencionado, para Master Duel. Como decks prestados para jugar en ranked. Pero la verdad, chicos. Estos decks prestados para el ranked. Para mí, no da la talla. O sea, quizás si estás empezando a jugar, si es una ayuda interesante para rankear, sí. Pero solamente para aquellos que están empezando a jugar. Para todos aquellos que ya llevan un tiempazo jugando, la verdad, no lo hace. Yo ya he demostrado... De hecho, ¿por acá están completos o no? Los Tactical Trideck. No, creo que acá no los pone, pero... Ya los he mostrado bastante, ¿eh? De hecho, acá tengo una fotito. Vamos a ver uno muy rápido. Un rapidongo. Uh-oh. Demanias de modos por el gato. Bueno, y así nomás. Así nomás, así nomás. O sí, ya que demonios. Vamos a ver una fotita bien rápida ya. Vamos a ver el gato. ¿Este cuál es? Sí, el dragón. Sabía que lo tenía. Bueno, mira. Podrías jugar ese dragón, pero dos maxis... Tiene que ser triple maxi, triple A, chicos. O sea... Yo sé que en el físico, pues, allá no sé qué vieran así. Pero además te lo hubieran puesto tres maxis. Si no, no corre. Tienes que tener tres maxis. Tres impermanentes también van de ley. Es lo único que no me gusta. Por lo demás, sí podrías jugar un rank. O sea, si no tienes un deck macizo... Podrías ranker con ese dragón, sí. Tengo que comprar otro más. El Evil Twin también lo tengo acá. Podrías ranker con eso también. No está tan mal. O sea, esto es... Lo único malo que acá es una vez más. Falta el tercer maxi un impermanent. Pero no está mal. Puedo ranker con eso. Acá sale el Rich. El Rey no me gusta porque acá ni siquiera te pone maxi, peluco. Y maxi es una carta clave en MasterDuel. Aún así. Ahora, lo interesante es... ¿Qué fecha van a venir? Chicos, estos decks prestados... Van a estar disponibles desde el 23 de mayo. O sea, llegan en dos días. ¿Cuánto es 23? El jueves. Vas a poder ya rankear con estos Tactical decks. Y solamente van a estar disponibles hasta el 1 de julio. No sé si después van a poner otros decks... Para el ranking normal. Para prestados. O sea, nunca más vamos a poder utilizarlos. No lo sé. Además, es que se recuerdan que había una medallita especial de... De ranked. No sé si... Si juegas con los desprestados... Ganas de ese... Esa insignia. No lo sé. ¿Por acá la tengo? ¿Toco? Gato el diablo. ¿Dónde está la insignia del demonio? La tenía por acá. Acá está. La insignia. Sí. Tal vez te la den al ranking especial. No lo sé. Si te gustó el video, comenta. Si te gustó el video, comenta. Si te gustó el video, dale like. Se espira en el set. Bye, bye.